Hola amigos, ¿qué tal? Muy buenas noches. Empezamos una pequeña serie de vídeos que creo que van bastante acordes a los tiempos que corren actualmente, que son tiempos en los que los sindicatos mayoritarios, pues como UGT y Comisiones Obreras, han convocado, han llamado a la huelga, al sector de los conductores y conductoras profesionales, tanto de transporte de mercancías como de pasajeros. Bien, pero claro, cuando escuchamos jubilaciones anticipadas y tal, pero realmente sabemos, tenemos idea, qué requisitos tiene que cumplir un trabajador, por ejemplo, para poderse jubilar, simplemente jubilar. Hablamos de la jubilación ordinaria, los años que tiene que tener cotizados, a qué edad realmente se puede jubilar una persona. Todo esto nos lo va a explicar nuestro querido amigo Jorge Gamero, que empieza esta serie con este primer capítulo sobre la jubilación. Y hoy vamos a hablar, no yo, lo va a hacer nuestro buen amigo Jorge, de la jubilación ordinaria. ¡Adelante, Jorge! Muy buenas compañeros, compañeras, muy buenas Toni, Roscotubers, muy buenas. Bueno, pues continuamos los días previos a la huelga general del transporte por la jubilación anticipada con coeficientes reductores. Ya se van viendo los primeros movimientos y bueno, desde el canal queremos hacer unos programitas, unos programas, informando principalmente de cuáles son todas las modalidades de jubilación que hay y dar esa información y en parte formación de muchos tipos que hay y los requisitos, etc. Entonces, pues bueno, pasamos directamente a hablar de ellos sin entretenernos más en todos los motivos que ya se van explicando en todos los canales de la huelga. Más que nada para que vosotros conozcáis de primera mano, pues todas las modalidades que hay de jubilación y ver por lo que interesa hacer esta huelga, ¿no? Os hablo primero de la jubilación ordinaria. ¿Qué es la jubilación ordinaria? Bueno, pues la jubilación ordinaria, que podríamos llamarla también la jubilación general. Es el primer escalón dentro de lo que es las jubilaciones. Esta jubilación que hace ya bastantes años, desde antes del año 2013, venía siendo a los 65 años, sufrió una serie de cambios por los pactos de Toledo y la han ido llevando a una edad cada vez más tardía. Actualmente, pues la jubilación está en los 66 años y 6 meses. Llegará en el año 2027 a los 67 años. Con dos condiciones, con dos condicionantes. Aquí entran la edad de jubilación y los años que se han cotizado, los años cotizados. Entonces, hablamos ya del 2024, de este año, y este año para poder jubilarse con 65 años, el requerimiento principal es tener cotizados 38 años o más. ¿Se puede jubilar uno con 38 años o más a los 65 años? Sí, siempre que lo considero oportuno, puedes solicitar su pensión de jubilación. Si no tuvieras estos requisitos de 38 años cotizados y tuvieras menos, te tendrías que jubilar a los 66,6 meses. Hay una cotización mínima para poder solicitar la jubilación, que es de 15 años. Entonces, la cuantía de la pensión de jubilación variará y bastante. Varía porque si solamente has cotizado 15 años, cuando llegas al cumplir, en este caso a los 66,5, al no haber cotizado 38 o más, la cuantía se rebaja al 50%. Dependiendo de los años que hayas cotizado, pues esta cuantía porcentualmente va subiendo hasta llegar al 100%, que es el que se alcanza cuando has cotizado o bien 38 o más a los 65 años, o bien 38 o menos a los 66 años. Entonces, esa sería la cuantía. ¿Cómo se calcula? Esta es una pregunta que... ¿Cómo se calculan las pensiones de jubilación? Bueno, pues el cálculo que se hace es los últimos 25 años cotizados, que son 300 meses, se suman todas las cotizaciones habidas. Una vez sumadas todas las cotizaciones de los últimos 300 meses, estas se dividen por 350 y esto nos da una base reguladora. Esa base reguladora que ya será el 100% de la pensión, para los que puedan cobrar el 100% de la pensión por sus años cotizados. Ahí luego entran esos descuentos de los que os había hablado, de que si no habéis llegado a los 38 años y medio, si habéis cotizado 20, 25, pues ya determina para ir descontando hasta llegar a vuestra pensión. Eso está todo en la seguridad social. Hay un... en la página web hay un... una calculadora de pensiones, pero vamos, informándose en la seguridad social con vuestra vida laboral, pues ya lo tendríais solucionado. Esto en cuanto a la jubilación ordinaria. En un próximo programa, pues hablamos de la jubilación parcial, que puede afectar y de hecho es por una de las que está afectando la huelga, el conseguir la jubilación parcial para todos los trabajadores del sector. Así que nos vemos en la próxima. Jorge nos acaba de explicar lo que serían las bases para acceder a una jubilación normal, o sea, prácticamente lo obligado, lo típico, lo clásico, ¿no? Pero a partir de ahí, pues hay jubilaciones anticipadas, contratos relevo y todo esto, que en próximos capítulos lo iremos viendo, como también qué son los coeficientes reductores, en qué consisten y cómo se aplican. Como nosotros no los tenemos, realmente no los tenemos reconocidos, que por eso se está luchando, pues se tomarán ejemplos de otros sectores que sí que los tienen reconocidos y explicaremos pues cómo funcionan, ¿vale? Nos vemos en el próximo capítulo de la jubilación. Chao.